Cariño, ¿te gusta tu habitación? Está bien. Mira, también te he puesto una tienda, como en casa de tu padre. Ya. Bueno, ahora lávate las manos y la cara y te haré un chocolate, ¿quieres? Vale. Gracias por ver el video. 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 No quiero nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? La cena ya está. Vale. ¿Qué estás dibujando? Una cosa. Déjame ver. A ver si has heredado de mí. ¿Y el don para el dibujo? Hicimos todo eso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te parece. ¿Qué? 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 ¿Qué?